Este martes 4 de junio tenemos un aspecto bastante bonito que favorece bastante la palabra, la expresión, la comunicación y favorece el aprendizaje. Mercurio se une a Júpiter en el signo de Géminis. Imagínate lo que representa que un Mercurio esté en su casa, que Júpiter esté aspectando de manera muy intensa a Mercurio. Entonces vamos a tener una semana wow, con mucha palabra, con mucha expresión. Estamos bastante comunicativos, bastante expresivos, verborrea a todo lo que da. Pero tengamos cuidado porque ustedes saben que Júpiter todo lo que toca wow, lo expande muchísimo, lo exagera bastante. Así es que hay que tener cuidado, no utilizar las palabras de manera pues tan exagerada. No, sino que hay que cuidar, hay que medir nuestra palabra, nuestra comunicación. Hay que estar muy atentos a que realmente hablemos palabras precisas y no solamente hablar por hablar. Sí, espero que entiendan el sentido de lo que quiero decirles porque ustedes saben que Júpiter pues no está tan bien aspectado en Géminis, está en un aspecto un tanto incómodo. Así es que no hay que tentar a la suerte y hablar de más. Este es el aspecto para que no salgamos raspados en la palabra, la expresión, la comunicación. Pero por otro lado tenemos una fluidez, una gran capacidad para aprender. Este es un momento si tú estás presentando un examen, un examen profesional o un examen ahí en tu escuela. Pues bueno, vas a salir bastante bien. Te vas a sacar una calificación muy alta porque el conocimiento está fluyendo bastante bien. Las palabras son muy elocuentes también. Es una semana muy buena para tomar cursos, talleres, conferencias para impartirlos también. Si tú eres comunicador, si tú eres locutor, periodista, te dedicas a todo esto de la palabra, pues es una semana donde fluyes bastante bien. En este martes, Mercurio está siendo trino a Plutón retrógrado en Acuario. Entonces, también nuestra palabra llega a calar muchísimo en la otra persona, en el interlocutor. A través de nuestro mensaje podemos transformar el punto de vista de la otra persona. Entonces, es muy buen martes también para convencer a alguien de lo que quieras convencerlo. Tienes las palabras acertadas. Tu palabra es una espada que llega a calar muchísimo en el ánimo de la otra persona. Así es que, pues bueno, si quieres hacer ventas, compras, transacciones, también puedes convencer muy bien a la otra persona para que te compre o para que invierta en tu proyecto. Este martes también la luna se une a Urano en el signo de Tauro. Todavía la luna se conserva en el signo de Tauro. Por lo tanto, es una luna muy incitada al cambio, a la renovación, a ser algo novedoso, diferente. Luna uniéndose a Urano, pues son sorpresas por ahí. Alguna sorpresa emocional para mis amigos de Tauro. Mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Luna uniéndose a Urano también, pues es como salirte un poquito de la rutina. Salta de la norma, salta de la rutina este martes 4 de junio. Este martes también tenemos el gran evento de la semana. Bueno, esta semana tenemos dos grandes eventos, la luna nueva y este gran evento que es Sol y Venus uniéndose en Géminis a los 14 grados. Se unen en grado partil y por supuesto nos da este Venus Star Point. Es un Venus Star Point con Venus directa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a la mitad del ciclo de Venus. Por lo tanto, es una Venus realzada, una Venus exaltada. Sol y Venus uniéndose en Géminis nos está indicando que estamos realzando mucho la palabra, la expresión, la comunicación, se está tornando bella la palabra y la comunicación. Entonces es un aspecto bastante bonito, sobre todo que está dando, abriéndole la brecha a la luna nueva en Géminis. Primero se unen Sol y Venus y ya para el jueves ya tenemos la luna nueva. Así es que pues va a ser una luna nueva bastante bonita. Sol y Venus uniéndose en Géminis realza muchísimo a mis amigos mutables. Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis están ahí con todo, realzando la belleza, sintiéndose con ese ánimo de comenzar una nueva relación, comenzar de nuevo en el amor. Así es que es una muy buena semana donde estamos con todo en el aspecto amoroso para mis amigos mutables. Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Así es que también en la belleza, si tú quieres hacerte un cambio de look, un mejoramiento en tu imagen, comprarte alguna ropita nueva, estrenar un cambio de look, tanto hacerte un corte de cabello, hacerte un facial también. Todo lo que tú quieras hacer, amigo mutable, para realzar tu belleza, tu comunicación, tu expresión, lo puedes hacer en esta semana. Pasamos hacia el miércoles 5 de junio, mis amores, vamos hacia allá.